¿Pero qué cosa quieren hacer ahora con sus aliados en medio de esta movida que se ha generado por el caso Bukimori? Quieren traerse abajo, ¿no?, la denominación o la nominación que ha hecho el Estado peruano, con buen criterio, con razón y por un asunto de justicia, la denominación de Patrimonio Cultural de la Nación del Ojo que Llora. ¿Y quién está operando para que eso, con argumentos viles, argumentos engañosos y argumentos miserables, se quieren traer abajo? Está el señor Alejandro Cabero, que ha venido en los últimos tiempos de una manera muy diligente y me dicen en el Congreso de la República, con una presión, pues, minuto a minuto, tratando de poner en la agenda y probablemente ya se discuta y se le pueda quitar esta nominación, lo que sería realmente desastroso. Ojalá que el gobierno no se asuste, ojalá que el gobierno defienda esa nominación porque es lo que corresponde. Así lo ha hecho la UNESCO, así lo han reconocido distintos sectores, organizaciones, autoridades, pero sobre todo porque los familiares de las víctimas han entendido que ese es un espacio de sanación también. El argumento del señor Cabero, que, digamos, habla de una manera un poquito más refinada, pero tiene el mismo razonamiento de Cabernícola que el señor Montoya, acusa de que el ojo que ahora es un centro de reivindicación terrorista porque ahí se está haciendo un reconocimiento a los terroristas. Nada más mentiroso y miserable que un argumento de esa naturaleza. Porque los nombres que están ahí inscritos en piedras, en medio de una obra cultural que es maravillosa, maravillosa, ¿no? Porque Liga Mutal hizo un gran, en términos artísticos también lo digo, muy, muy bien hecha, son los nombres que están inscritos en el registro único de víctimas que sacó adelante el Consejo de Reparaciones cuando en el gobierno del señor Alan García se creó y lo hizo el señor, yo decido, con firma del propio Alan García. ¿Y qué cosa es lo que esto habilitaba? Que se pudiera hacer un registro de víctimas. Y en el Congreso de la República, cuando se dio la ley que sostenía la creación de esto, cuando se aprobó, era presidente del Congreso de la República el señor Ante los Flores Araos y vicepresidente el señor Natalia en primo. ¿Y qué cosa es lo que ponen en la ley? Hay un artículo muy concreto que dice que todas las personas que van a ser inscritas o que deberán ser inscritas en este registro único de víctimas tienen que tener una sola condición. O dos condiciones, ser víctimas y la segunda es no haber sido parte de ninguna organización terrorista. Entonces, si la propia ley que hizo el señor Ante los Flores Araos y el señor Natalia en primo, dice en el artículo 4 que no pueden inscribirse terroristas, el registro entonces no tiene nombres de terroristas. Y si lo que hace el ojo que llora es poner el nombre de todo lo que están en el registro para hacerles un reconocimiento, ¿por qué se sigue utilizando el argumento miserable de decir que es un culto a los terroristas? Porque en realidad son otras cosas las que pueden... Claro, si el señor Cabero mirara un poquito a su alrededor en su propia revolución política, tendría que darse cuenta que hay más de uno que con esa cantaneta está utilizando su cargo en el Congreso para favorecer la impunidad. Y el señor Montoya, aquí termino mi comentario, por, digamos, las escaseces que exhibe de una manera superlativa cada vez que uno lo ve en algún medio de comunicación, ha dicho que esto es un antro donde se promueve una alegría a los terroristas. Es una alegría al terrorismo. Y ha sido un cobarde porque cuando Sofía Májer le invitó a recorrer el ojo que llora para que le explique que nada tiene que ver con lo que el señor anda vociferando por todos lados, sencillamente no quiso ir. Porque saben que no tienen la razón. ¿Por qué no tienen la razón?